Hola a todos de nuevo, hoy voy a comentaros otra película que es la saga de los Drácula. La saga de los Drácula entra dentro de la categoría de películas de fantaterror. Son aquellas películas que hicieron en España durante la década de los 70, sobre todo empezaron a finales de los 60 con películas como La Residencia de Narciso Ibáñez Herrador o La Marca del Hombre Lobo de Paul Nash y donde más auge cogieron fueron durante los 70. Ya a principios de los 80 empezaron a decaer hasta que al final, como todos los subgéneros del terror, pues fueron poco a poco haciendo cada vez menos películas hasta que desaparecieron. Hicieron muy buenas películas dentro del fantaterror español. Digamos que no tenían un estilo propio pero sí era singular, eran como un pastiche, iban cogiendo de diferentes estilos de la época. Cogían del giallo italiano, del gótico inglés, también del gótico italiano, que era muy parecido al inglés aunque algo diferente. Incluso en películas de Paul Nashie llegaban a coger hasta elementos de las antiguas películas de terror de monstruos de la universal, aquellas de los años 30 y 40. En fin, cogieron una serie de... Picando de aquí de allá hicieron películas de terror con un estilo también propio que se le llegó a llamar fantaterror español. Y bueno, esta es una de las muy buenas películas que hicieron en aquella época. Dentro de este subgénero es de las películas muy buenas. La dirige León Klimovski, que había dirigido ya también bastantes películas de este tipo. La rebelión de las muertas con Paul Nashie, también la de La noche de Walpurgis, también con Nashie. Y bueno, la protagoniza Narciso Ibañez Menta, que es el padre de Narciso Ibañez Herrador. Que en aquella época, bueno, anterior a eso, en los años 60, había hecho la serie de Es usted el asesino. Y también había hecho un montón de capítulos de las historias para no dormir, dirigidas por su hijo, Narciso Ibañez Herrador. Y en las que aparecía su padre. El padre era más bien actor, era uno de los grandes actores del género españoles, junto con Paul Nashie o Jack Taylor. Y su hijo más bien, bueno, el hijo de Narciso Ibañez Herrador era director y el padre, aunque también dirigió alguna que otra vez, era actor. Un actor también buenísimo. A mí me encanta la voz que tiene y todo. Pues aquí encarna al conde Drácula. Entonces digamos que tenemos una versión diferente de lo que es el conde Drácula. A mí hay un montón de actores que han hecho de Drácula y lo han hecho muy bien. Está claro que Vera Lugosi es todo un clásico. John Carradine, Lon Chaney Jr. también lo hicieron y no lo hicieron mal. El mejor para mí siempre ha sido Christopher Lee. Christopher Lee siempre ha sido y será el número uno. Pero Narciso Ibañez Mente también lo hace muy bien. Le da un toque diferente y eso está bien. Es un toque de un Drácula más envejecido. Digamos que aquí el mito este de los vampiros, de que son inmortales, no existe. Tratan el vampirismo como si fuera una especie de enfermedad que te alarga la vida. Puedes vivir muchos siglos, pero no eternamente. A lo mejor en vez de vivir 80, 90 años, puedes vivir 200 o 300 años. Pero al final llega un momento que también vas envejeciendo y al final mueres. Entonces digamos que aquí el conde Drácula ha pasado de generación en generación. Hubo un Drácula, vivió muchos siglos. Cuando murió, pues tuvo un descendiente varón que se convirtió a su vez, le pasó el testigo del conde Drácula. Entonces digamos que Narciso Ibañez Mente hace de un Drácula, pero no del primer Drácula. Sino hace de un heredero de la estirpe de los Drácula. Entonces ya está envejecido, ya está bastante mayor. Por eso no vemos a un Drácula que sea alguien imponente, como Christopher Lee, alguien como amenazador. Vemos un Drácula como una persona ya mayor, una persona que no es tan, aunque sí que tiene un aspecto amenazante. La voz de Narciso Ibañez Mente es una voz muy fuerte, una voz que impone mucho. Y también la presencia, que se nota que es un anciano amenazante. Como que en su juventud ha sido alguien muy temido. Pero ya es una persona pues eso, ya más mayor, más tranquilo. Tiene una idea digamos de que sobreviva su especie, de que sobreviva sobre todo su apellido. Y la generación de los Drácula, por eso se llama la saga de los Drácula. Entonces ya es una persona que ya está mayor, ya no la vemos ir por ahí. Aunque sí que hay una escena en la que sale con la capa que es alucinante. Parece la capa esta de Drácula, si fuera un murciélago. Pero ya no solamente aparece en esa escena digamos bebiendo sangre. No es un cazador como antes, que iba a buscar a muchachas sobre todo para beber su sangre. Ahora es eso, solamente tiene en la cabeza la idea de perpetuar su especie. Entonces digamos que aquí por lo que se ve en la película, el vampirismo no nace. O sea, no es que tú eres vampiro y tengas hijos vampiros. Tus hijos digamos que nacerán normales y luego tú lo convertirás al vampirismo. Le trasladarás esa especie de enfermedad o don. Aquí lo tratan más bien como una enfermedad hacia tus descendientes. Entonces tienen una nieta, el conde Drácula vive en su castillo con dos nietas suyas y los criados y tal. Y tienen una nieta que se crió desde muy pequeña, se la llevaron a estudiar fuera. Entonces ya la nieta estuvo muchos años sin ver a su familia y al cabo de muchos años ella se casa y va a tener un hijo. Entonces vuelve al castillo para darle la noticia a sus familiares. De que pues mira, me he casado, voy a tener un hijo y tal. Pero los únicos familiares que quedan vivos son el abuelo y sus dos hermanas o primas. No recuerdo si eran hermanas o primas. En fin. El caso es que lleva al castillo y es una oportunidad que tiene el conde Drácula de tener una descendencia pura. Es decir, se supone que tras generación y tras generación, a lo mejor de muchos excesos, como dicen, y depravaciones. Él lo dice comentándoselo a su yerno. Es como que se ha ido desgastando esa sangre, esas tirpes se ha ido desgastando poco a poco. De hecho que el descendiente directo que ha tenido varón, con una mujer que tiene que es joven, que también es vampira, ha sido un deforme. Es un tipo que es como un ciclo, que tiene un solo ojo ahí y es un deforme. Entonces claro, dice, ¿cómo va a ser este tipo tan deforme, un heredero de este gran nombre, de los grandes, de este apellido, de esta estilpe de los Drácula? ¿Cómo va a ser eso? Necesita un heredero que sea sano. Entonces viene la chica, la nieta, embarazada de un varón y es el heredero, vamos, es la única posibilidad que tiene de perpetuar su especie, que nazca sano, que nazca bien, y ese sería el heredero realmente del apellido de los Drácula, un nieto varón. Entonces ella va al castillo, lo primero pues convierten en vampiro a su prometido para que esté de acuerdo con esa trama. Y la película recuerda bastante, aunque muchos a lo mejor la vean y no lo puedan captar, pero recuerda mucho a La semilla del diablo. Ya que están, digamos, ella nota algo raro, están como todos en su contra. No en su contra, es como que no quieren que salga del castillo, la cuidan extremadamente, ella empieza a tener como pesadillas, a sentirse cada vez peor, como si el niño desde dentro también lo hubieran vampirizado o algo, no sé, hubiera ocurrido algo a partir de que entra en el castillo, que el niño desde dentro le va absorbiendo la energía, le va poco a poco dejando cada vez más débil, cada vez tiene más alucinaciones por la debilidad, por más que coma, como toda la energía de ella va a parar al niño, el niño está chupando la energía, en un momento de la película, el conde Drácula lo dice, él está bebiendo de su energía, está quitándole la energía a la madre. Y cada vez se va haciendo más fuerte para ser un niño que nazca sano y poderoso. No explica muy bien el por qué tiene ese don, si es que ya desde dentro el niño ha adquirido, su madre no es un vampiro, pero ha adquirido a lo mejor, ha saltado de generación, y a lo mejor ella no lo es, pero el niño sí que ya desde dentro va a nacer siendo vampiro. El caso es que le va absorbiendo la energía. Entonces entre esos cuidados extremos, el que no la dejan salir, el que hay algo raro en el castillo, que ve ella, los cambios de su marido, y poco a poco esas pesadillas que le va produciendo el embarazo, esa falta de energía que va absorbiendo todo el bebé que tiene dentro, es como que la van enloqueciendo, y recuerda un poco eso a la semilla del diablo. Ella en principio es como que se siente rara, se siente que algo pasa, quiere salir del castillo, quiere investigar, luego ella como que le da igual, está enloquecida, no sabe qué hacer. En fin, la película está muy bien, le da una vuelta diferente a la temática, tanto del conde Drácula como de los vampiros, la ambientación y la atmósfera, buenísimas, el castillo, cementerio al lado, niebla, bueno, pues mazmorras, la ambientación es muy buena. Y el final es buenísimo, no voy a desvelarlo, solo diré que el final es muy potente, tiene bastante sangriento, y la película está muy bien, es una de las películas muy buenas dentro del fantaterror español, y nada, pues recomendarla a quien no lo haya visto, y hasta el próximo vídeo, que seáis todos muy felices. Hasta siempre.